Dormir con ti Dormir contigo es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te besó y las manos te acarició Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene el universo Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo Que maravilla dormir contigo Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor de un nuevo día en mi ventana Fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Gracias.